buenas cómo estás cómo estás andrea bien cómo vamos bien 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 no hay ningún problema verdad todo está hablando todo ya tú hablaste con él no tienes que grabarlo siempre claro mi hermano si ese es mi trabajo ustedes saben que eso es lo que yo trabajaba de andrea sabe que yo iba a grabar y que ustedes tienen a veces ella fue la que me pidió que viniera bueno ya hablamos él me pidió disculpas se me arrodilló prácticamente vamos a hacer las cosas por pues por nosotros por el niño por lo que llamamos de tiempo y me dio la clave del celular a la clave de tu celular ella maneja mi celular sin ningún problema que las cosas cambien que haya más confianza y para saturar alcanzar a revisar el celular no 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 pues o sea el tiempo de eliminar nunca no siempre la posición desde entonces cuando cambió el ser pues yo no lo he revisado ni nada después de lo que pasó hablamos de que va a haber confianza y de que no haber más problemas o sea que tú estás arrepentido mira la verdad la verdad el mismo fue el que me dijo que fuéramos al consejero la verdad más que tenemos cita apartar con el consejero mira yo siento que realmente le fallé grandemente a mi esposa le falla nuestro hijo y sobre todo le falla la iglesia y eso me detiene a mí muy muy anonadado muy arrepentido pero bueno como dice lo peor que tú sientes es que le fallaste a la iglesia eso es lo peor para ti quien no tiene temor de dios no tiene temor de nada mi hermano ok ok bueno yo espero que eso sea cierto y él dijo que va a pedir unas disculpas públicas con el público lo que pasó o sea tú vas a pedir una disculpa pública aquí a la gente delante básicamente la falla fue pública sabe el error fue público porque pues no ella con sus medios y con los tuyos lo hicieron así merece una disculpa pública y sí como digo la verdad lamento mucho todo esto que pasó y ya voy a poner todo en orden en mi vida y es así y si aquí estamos felices de todo y ya están felices igualmente todos me la verdad se me sincera a mí porque lo que hicieron es algo como que después de lo que pasó fue algo muy duro o sea eso no fue algo que a mí me gustara pero hay que ceder un poco para que las cosas o sea esto no es un noviazgo ya no es un noviazgo de un año de seis meses esto es algo que viene ya cinco años entonces las cosas tienen que pues que cambiar o sea y hay que saber sabe que ceder definitivamente yo le dije yo estoy dispuesta a tener más confianza después de lo que te hizo tú vas a tener ahora más confianza en él o sea porque que tú crees que él si va a cambiar tú crees tú si vas a cambiar mi hermano creo que con las cosas que me dijiste del comprometirte conmigo y con la iglesia creo que vas a cambiar es que quién son ustedes aprovecho el momento para decírselo a quien le va a decidir a la gente que a todo el público que de tus redes sociales que se ha dedicado a decirme día y noche que cachón que no la merece quién son ustedes o tú para juzgarme y decirme qué debo hacer y cómo hacerlo soy un humano que puede equivocarse y como citó la la vi como citó la biblia en juan 8 1 básicamente quien esté libre de pecado que tiene la primera pierna ok ok o sea que tú sientes que que cualquiera puede cometer ese error que tú cometiste cualquiera no cualquiera pero es que no es que uno pueda cometer el error solamente que tenemos el libre albedrío y nos equivocamos somos humanos y somos pecadores o sea tú la amas a ella 100% sobre todas las cosas de que de qué es lo que más te arrepiente de lo que hiciste michael mira sobre todas las cosas de las que yo puedo arrepentirme y créeme que lo hago de la que más me arrepiento es de haber cometido ulterio en contra de mi matrimonio en contra de mi mujer y me doy cuenta que nunca va a ser la salida que yo debo buscar o sea si tú tuvieras algún consejo de lo que te pasó que decirle a los hombres que están viendo a las mujeres que consejos le daría respeten a sus parejas y no cometan ese tipo de ese tipo de falla bueno tú me hiciste que una denuncia te pusiste a comentarme yo me acuerdo que tú me dijiste que no montara la parte del vídeo en que tú a él le pegas y los rasguñas que tú me pediste el favor hermano yo no monté eso por respeto a ella porque ya me lo pidió por respeto a ti pero ya fue la que me pidió que grabáramos el vídeo así que yo no tengo la culpa de eso igualmente ya como mi esposa ya eso lo hablamos y ya todo eso quedó retirado ya ya tú me voy la entrada de hoy día quedó totalmente todo ok ok me parece bien entonces ustedes dos quedan como una pareja con problemas pero felices sin problemas superado la felicidad es algo que nunca es absoluta si me entiendes uno siempre tiene problemas uno siempre tiene discordia entonces ahora en este momento nos vamos a dedicar a nuestro hijo a ir a la iglesia con el consejero y esperamos que pues todo pueda fluir con el favor de dios a mí tienes alguna queja contra ella ninguna ninguna también bueno lo que pasó sí claramente me dolió mucho y estamos como él está tratando de enmendar eso de de que eso pues mano que hiciste tú para que ella te perdonará porque de verdad papi yo quiero saber tú qué hiciste porque me parece increíble que ya te haya perdonado se me arrodilló eso no 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 porque ante los ojos de dios lo que pasó era para que de verdad no lo perdonaron ante los ojos de dios no fui yo fue dios obrando en ella y haciéndola cambiar de parecer bueno mi hermano eso es lo que queríamos saber nosotros como ustedes porque habían seguido y la cosa si ustedes decidieron seguir pues yo no soy nadie para meterme en eso me parece raro me parece extraño de verdad que no esperaba que volviera y mucho menos tan rápido pero pero son cosas que pasan son cosas que pasan y pasan a menudo la verdad son cosas que pasan a menudo una última pregunta si tuvieras algo que decirle a la muchacha que te hizo la prueba a tu tentación que le dirías mira michael aunque al principio manejaba mucho resentimiento e ira contra usted y contra la señorita no tengo más que agradecerle porque fue gracias a ustedes y a este mal rollo y mal plan que me di cuenta de mi pecado y y pues no puede salir de un problema si no lo reconoce sabe wow increíble bueno muchas gracias aquí la gente quería saber qué es lo que había pasado con ustedes andrea me dijo que si podíamos grabar me dio la autorización que quería venir contigo que tú dijiste que sí entonces les agradezco de verdad y gracias por todo y pues nada una cosa que quieras decirle al público a las mujeres bueno pues porque te van a decir que era una cacho con claro no o sea muchas mujeres han estado en mi lugar ya creo que el éxito para superar este tipo de cosas está en dios también creo soy muy creyente y creo que lo vamos a superar juntos o sea como les dije esto no es un noviazgo esto no es algo pasajero superficial que ha sido de meses o que ha sido de semanas no esto es algo que lleva cinco años y queremos y creo que mira muchos matrimonios muchas parejas han tenido estas mismas cosas o sea la infidelidad muchas veces hacen parte del camino entonces fue como una piedra como te digo en el camino pero sé que lo vamos a superar juntos sé que hay muchas mujeres es decisión de cada una y respeto a las mujeres que no perdonan infidelidades como las que deciden seguir con la persona cada quien es dueña de su vida cada quien decide qué hacer con sus con su pareja con su relación entonces simplemente pues en estos momentos tengo mucha fuerza sé que me van a llegar muchas críticas muchas personas van a estar contra mí pero pues como te digo estamos tratando de salir adelante con dios y con la iglesia y con nuestro niño bueno listo ya saben que las infidelidades también hacen parte del camino y nuestra amiga andrea nos lo dijo aquí estamos con naren es tu nombre verdad y bueno muchas gracias por por darme este espacio y a la gente le queda claro ustedes digan sus opiniones qué opinan de lo que están haciendo ellos dos si están de acuerdo si no están de acuerdo lo haría no lo haría yo la verdad siento que el perdón siempre va a ser algo bueno detrás del perdón siempre viene algo bueno la venganza no no trae nada bueno bueno entonces quedamos así ya saben espero sus comentarios y denle like a este vídeo